Señor diputado, efectivamente, hace la misma pregunta, pero el discurso posterior ha cambiado. De todas maneras, déjenme a mí hacer una referencia a cuando me hizo esta misma pregunta, la última vez, de las reiteradas, que lo hizo la última fue en junio, me parece. Al cerrar el anterior periodo parlamentario, me pidió que buscara ese acuerdo y yo dije que lo iba a hacer, efectivamente, y lo hice, pues como normalmente se vienen iniciando estas cosas, enviándole a usted mismo, a ustedes y a Podemos, pues un escrito, una carta en la que les decía que quería comenzar negociaciones con ustedes. Y también sabe usted la respuesta, la sabemos todos. La respuesta fue el desdén y, además, el desdén por los medios de comunicación. Es decir, lo que se hizo no fue contestarme ni siquiera con otra misiva, sino decir que no había nada que hablar conmigo, que le llegué con el Gobierno, que en todo caso lo hablarían ustedes, que no sé si lo hablaron, pero si lo hablaron, desde luego, eso no me llegó a mí ni le llegó al Gobierno. Le digo esto porque conviene tener claras las cosas. O sea, a mí lo que menos me interesa de todo esto es obtener un titular, una imagen en los medios o, en fin, un corte de voz. Creo que esto es un asunto serio y que hay que tratarlo con seriedad. Por tanto, dejemos eso ahí sentado para que podamos evaluar los antecedentes, que sobre todo esto tenemos nosotros y los debe tener también el conjunto de la Cámara de la sociedad asturiana. Y luego, usted ha hablado de otras cosas que, desde luego, son nucleares en lo que va a ser el futuro de Asturias y el futuro del país. En relación al asunto de Cataluña, yo es que me he sido siempre claro, lo soy ahora. Ahora, antes incluso de que el rey manifestara cuál era su posición, y no digo que me anticipa nada, sino que era una cosa bien sabida, pues dejé muy, muy claro que yo entiendo que no hay negociación cuando no hay ley. Es decir, que lo primero es volver al orden constitucional y luego, por supuesto, hablar, porque se va a hablar. Creo que las dos cosas van a ocurrir. Y también me parece que conviene establecer los límites que cada uno considera oportuno, aunque sea precipitado, hasta dónde se debe hablar. Yo entiendo que se debe hablar hasta la autodeterminación, que la descarto, o la confederación, que a mí no me parece una solución razonable, porque eso conduce esencialmente, y tenemos la experiencia de todas, que ha habido a la balkanización, en todo caso. Por tanto, esa es mi posición, para que la tenga claro todo el mundo si alguien efectivamente no lo tenía. Y en ese marco de negociación se hablará de muchas cosas, cosas de carácter simbólico, competencial, financiero de todas. Y ahí veremos cuál es la posición que se defiende desde Asturias. Y estamos hablando, usted lo ha hecho, sobre el sistema de financiación, que sería el monotema si no tuviéramos este otro problema de mayor dimensión, pero que volverá en algún momento. Y será bueno que venga, porque eso indica que efectivamente se ha superado esta crisis. Yo creo que del informe de los expertos hay cuestiones que son explícitamente de saber experto y que no debemos cuestionar. Yo, al menos, no me atrevo. Cómo se calcula la, digamos, la capacidad o la recaudación normativa, la capacidad fiscal, incluso necesidades de gasto. Este tipo de cosas, pues conviene dejarlas a aquellos que las conocen de una manera más precisa. Pero hay otras cuestiones que efectivamente tienen una índole política y que los expertos han penetrado. Y ahí sí que hay respuesta. Es decir, evidentemente, ni a mí, cuando se habla de la ruptura del status quo o de basar la financiación en la capacidad fiscal de las comunidades y no en las necesidades de gasto, yo no puedo estar de acuerdo. Y si eso se debate en un futuro próximo, pues no estaré de acuerdo. Y conviene tener estas ideas también meridianamente claras. Ha hablado usted de otras cosas, una del plan demográfico que presentaremos de manera más inmediata y también del contrato programa que ya les anuncio, porque lo hemos hablado con el electorado, que en la semana del lunes 16, en esa semana, se concluirá. También se ha referido a un cambio en la FSA, que ustedes entienden como una oportunidad. Me parece bien hablar con ustedes con la FSA. Y si ese es el obstáculo, por mí no va a haber ningún obstáculo, siempre que no se desnaturalice el programa con el que yo me presenté a las elecciones y a todos los asturianos. Bueno, y con los, ya sabe usted, esos impedimentos o esos imponderables de tipo presupuestario que siempre están ahí. Por lo demás, encantado con acordar. Veremos ahora, en relación al presupuesto, todos los grupos de la Cámara, ustedes en primer lugar. Y a ver si es cierto que dejamos atrás esta etapa que yo tengo que calificar como coalición negativa, en algunos casos, de procedimientos de carácter vetocrático, porque se han visto muchos momentos que no se quería hablar, simplemente se quería que las cosas no salieran adelante. Ojalá eso quede atrás. Conviene tenerlo claro y no marear más la perdiz. ¿Y sabe por qué? Porque la perdiz, en este caso, está absoluta y totalmente mareada. Nada más y muchas gracias.